¿Quieres tener en abdomen más o menos así? Pues estos son unos de los ejercicios que hago. Plancha, la idea es durar en minuto. Plancha del lado 30 segundos. Subir y bajar en plancha, todos los ejercicios se deben hacer con el abdomen comprimido, apretando fuerte. Plancha moviendo la cadera de lado a lado 30 de 4 repeticiones. 20 de 4 repeticiones. Mutabet hacerlo, tú puedes. Ranita se llama este jaja. Aquí ya tienen mi rutina, espero que les guste. Les subiré algunas de mis técnicas que se han hecho.